Ya estamos de regreso, estamos de regreso luego de esa pequeña pausa en esta jornada ya de día jueves como avanza la semana sin duda alguna. Un día con la temperatura bastante baja pero con mucho calor aquí en el estudio porque estamos junto a Agua Salud. Este emprendimiento valdiviano al que usted puede acceder, ¿no es cierto? Búsquenlo en las redes sociales, contáctese con Constanza y puede agendar su cita, ¿no es cierto? Un masaje sin duda alguna y si tiene algún problema que quiere tratar también lo puede hacer. Constanza tiene todo para que usted pueda estar bien de salud, sentirse bien, que es lo más importante. Bueno, pero ahora vamos a ir con la otra área que tiene Agua Salud y para eso vamos a saludar a... Dayana. Dayana, entonces, que nos va a acompañar hoy día y nos va a hablar de la otra área que también tiene Agua Salud que es la parte cosmética. Cuéntanos un poquito qué es la labor que tú realizas en Agua Salud. Buenos días, Vicky. Buenos días a los presentes en su casa, a los que están acá. Claro, el área de la cosmetología también es un área bien amplia porque se ha complementado con el área de la estética facial en sí. Y en este caso nosotros en Agua Salud, dedicado al tema lo que es facial, realizamos varios tipos de limpieza. Limpieza facial simple que es cosmética, una limpieza facial profunda, limpieza facial con rejuvenecimiento facial que es el que siempre lo están pidiendo. Sí, obviamente, todos queremos vernos más jóvenes. Claro, así que eso es más o menos a lo que nos dedicamos en la cosmetología en el área facial. A las mujeres nos cuesta limpiarnos la cara cuando nos acostamos. Sí, 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 pasa mucho. No olvidamos, no olvidamos. Lo otro es que hay mucha desinformación porque uno ve en las redes sociales, ve a las beauty bloggers, ve a las influencers y dice, ah, a ella le hace bien esta rutina, yo se la copio. Pero no, todos somos diferentes, entonces lo que le hace bien a usted, por ejemplo, no me hace bien a mí. Entonces, así. Es importante informarse de qué es lo que a ti te contiene porque lo más fácil es cuando uno llega a la noche, te pasas el papel de la toallita desmaquillante y te fuiste a acostar y con eso crees que ya estás bien. Claro, claro, sí. Y no, y la noche ideal siempre realizar la limpieza, el sacarse el maquillaje, eso es como infaltable, no se puede dejar pasar. Y una buena hidratación, me imagino. Y claro, los tres pasos importantes que hay que hacer, tanto de día como de noche, es limpiar, hidratar y sellar. Con eso es suficiente. En la mañana, ¿cómo lo hacemos? Suponiendo que todos nos limpiamos, nos demaquillamos en la noche, entonces al día siguiente uno ¿qué hace? Se lava la cara, se aplica un gel de limpieza o el que usted tenga en su casa, pero que sea un gel de limpieza amigable con nuestra piel. Entonces uno se limpia el rostro, luego uno aplica el principio activo, que podría ser un serum. Por ejemplo, si quiere hidratar su piel, puede ser un serum hidratante, puede ser un tónico hidratante o una esencia hidratante. No es necesario que aplique los tres. Entonces aplica su hidratante, su serum hidratante y después para sellar esa hidratación, porque cuando uno hidrata, introduce agua a la piel. Entonces para evitar que eso que introducimos a la piel se evapore al medio externo, hay que sellarlo. ¿Y cómo uno lo silla? Con la crema, que es como un aceite que va a evitar que, como todos sabemos, el aceite y el agua se repelen. Entonces como va a quedar la crema espesa por fuera, evita que el agua que está por dentro salga. Salga. Entonces con eso no evaporamos agua al medio externo y quedamos con la hidratación en nuestra piel. Y siempre, siempre es súper importante protector solar. O sea, todo es enojo y no me gusta. Con sol y sin sol tenés que protegerte. Sí, y fuera de dentro de la casa hay que protegerse siempre. El factor solar más alto, ¿por qué dentro de la casa? Porque todos estamos expuestos a la luz azul, que es súper peligrosa también. Entonces la pantalla del teléfono, la televisión, la misma luz, el computador. El computador. Entonces todo eso también es súper dañino para nuestra piel. Y además acá, nosotros decimos, ah, pero estoy dentro aquí. Acá hay ventanas, ¿cierto? Sí. Pero el sol está siempre presente. Escondido, pero está. ¿Cierto? Claro, la radiación atraviesa la nube, atraviesa las ventanas y nos llega igual a nuestra piel. Increíble, increíble que con los tiempos uno... Yo, por ejemplo, me descubrí una manchita aquí que no tenía. Y ahora, ahora con el tiempo me haces una mancha, no me había dado ni cuenta. Seguramente no me protegí porque era re mal. Uno piensa que protegerse solarmente y uno cuando es más joven, mucho más joven antiguamente, no se quería poner nada, va a andar toda bronceada. Entonces yo no me quería poner protector solar para quedar doradita y bronceadita, pero cometí un error. Peor, el peor error. De hecho, varias veces me han comentado, oh, yo cuando era joven, no, quería broncearme. Cerro protector, aceite de coco, solamente para broncearte, ¿no? Coca-Cola. Sí, entonces, no, y la Coca-Cola es pésima porque es ácido, muy ácido, o sea, está ahí dañando su piel. Correcto. Uy, tenemos a Anita que está en nuestra modelo hoy día y que le damos las gracias porque pudo acompañarnos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vas a realizar tú ahora? Mira, yo a ella le voy a realizar una limpieza cosmética simple, donde le voy a desmaquillar su rostro, le voy a hacer una higieniciación, le voy a realizar con la limpieza con un gel micellar, luego de eso le voy a aplicar un principio activo con un hidratante, en este caso tengo el de Botulí, de la línea Dermi, que son líneas profesionales, y le voy a realizar un masaje reafirmante. Y posteriormente voy a sellar con la crema y con un protector solar. Ok, adelante, Anita, ahí seguimos conversando mientras tú trabajas. Vamos a comenzar entonces. Vamos ahí entonces a realizar esta limpieza simple, mientras tú la realizas vamos a seguir conversando. Las mujeres de piel es madura, así como uno, porque uno ya es piel madura, ¿no es cierto? Tienen la posibilidad, porque hay gente que dice, no, si te pongas la crema que te pongas, te limpias, no te limpias la cara, te vas a rogar igual. ¿Eso es un mito? Porque uno, independiente de que el envejecimiento es algo natural del cuerpo y que va a suceder sí o sí, ¿uno puede retrasarlo o puede atenuarlo? ¿Si se cuida en este caso? Mire, lo más importante es proteger para prevenir. Lo mejor es la prevención en todas las áreas, porque prevenir es más fácil que después, es como el dicho de... Sale peor el remedio que... Claro. Claro, entonces, siempre es mejor prevenir, pero después, sí, igual siguen habiendo tratamientos, todo tiene mejoras, todo no va a quedar, obviamente, una piel de, no sé, de 60 años, por ejemplo, no espere volver a los 20, pero es un proceso natural. Pero uno tiene que estar consciente. Pero sí puede atenuar y mejorar la calidad de la piel. ¿Qué crees tú, Dayana? ¿Las mujeres chilenas nos preocupamos tarde de nuestra piel? Sí, sí. Pasa mucho porque acá, anteriormente, se veía mucho como el tabú de, ay, pero ¿para qué te vas a maquillar? ¿Para qué te vas a cuidar tu piel? Era como, era mal visto, así como... Era como algo frívolo. Exacto. Gastar plata en crema y cosas así, era como un pecado, probablemente tal, que las mujeres tuviéramos que gastar dinero en crema, y eso era como algo, ¿para qué? ¿Si podrías darle de comer a tus hijos? Exacto. Claro, en el fondo era así, pero hoy día nos damos cuenta que el preocuparnos de nuestra cara, de nuestra belleza física, es fundamental también para nuestra autoestima y para la vida familiar. Sí, no, es súper importante, yo siempre digo, o sea, uno está ahí preocupada, yo digo, las chicas que van, dicen, ¿por qué uno no se puede dar un gusto si uno lo da todo? Por su familia, su casa, sus hijos, ¿y uno cuándo? Porque uno no se puede dar un gustito, y es súper rico darse un gustito. Ya chicas, todas las caquillas que han sacado el 10% de su AFP, lo van a ir a gastar en agua salud, ¿les parece? Una buena alternativa, ahí vayan a ponerse bellas, bonitas, hay alternativas para que puedan sentirse mejor, rejuvenecidas, bien físicamente también, y estéticamente. Miren, nosotros siempre estamos constantemente lanzando promociones, para que nadie se quede abajo. Exacto. Así que siempre tenemos promociones para que puedan todas acceder a embellecerse un poquito, a darse su momento de relajo. A darse su gusto. Claro, y a desconectarse también. No, yo lo recomiendo, chicas, yo he estado en el lugar, es un lugar donde realmente uno se desconecta, y se conecta con su cuerpo, que es lo más importante. Estoy haciendo ejercicio, haciéndose un masaje, un lifting de pestañas, o bien arreglándose las uñas. Miren, lo que usted se haga es maravilloso como uno se siente, como uno sale distinto de ese lugar. Sí, ¿sabe qué? Muchos me dicen, hasta yo incluso antes no me realizaba nada, y decía, pucha, tanto estudio y trabajo, ¿por qué no me doy un gusto para mí? Exacto. Entonces, no, es rico, uno dice, ah, pero ¿para quién? ¿para los demás? No, eso es para uno. Es para uno. Entonces, ustedes atréganse, vayan, van a pasar un momento súper grato, se van a sentir relajadas, y además se van a ir bien bellas para sus casas. Es lo más importante, que nos vayamos bellas. Sí. ¿Usted está realizando la hora, está retirando el maquillaje? ¿De esa forma tendríamos que retirarnos, por ejemplo, el rímel en las noches cuando nos acostamos? Sí, idealmente siempre con movimientos descendentes o... Y suaves, ¿ah? Porque uno se manda las botollas desmaquillantes con toda la fuerza del mundo en la cara, para arriba, para abajo, para acostarse temprano. Y creo que estamos cometiendo un error, porque tienen que ser movimientos suaves. Sí, no, porque al hacer movimientos muy bruscos, al final igual generamos un daño en la piel. Igual que la forma de ponerte las cremas siempre es hacia arriba, ¿no es cierto? Sí, movimientos ascendentes y hacia afuera. Usted en este caso tiene maquillaje 24 horas, ¿cierto? En el labio. Ya, vamos a dejar así. Sí, ideal siempre aplicarlo con movimientos ascendentes, con toquecitos. Ya. Con toquecitos y hacia afuera. Ahí que les voy a mostrar a medida que vamos avanzando. Lo otro es súper importante. Mire, yo acá estoy realizando, estoy aplicando el desmaquillante y siempre es súper importante que una vez que uno se retira el maquillaje, con el desmaquillante, lavar la piel, enjuagarse. No hay que dejarse el desmaquillante encima porque tiene surfactantes. El surfactante es similar como al jabón, las partículas que tiene el jabón, entonces a uno le queda como la piel tirante, eso como la tirantez que deja el jabón, es muy similar. Entonces siempre es importante retirarlo. Sí, sé que con respecto a eso me acuerdo que una vez, justamente creo que cuando fue con Coli que me hizo, yo me ponía el agua micelar y pensaba que con eso quedaba lista. Ya. Y nada, porque el agua micelar es un jabón, en el fondo me estaba dejando el jabón en la cara. Yo tengo que después de ponerme, sacarme o retirarme el maquillaje con el agua micelar, yo tengo entonces que hacerme un lavado de cara o de agua, ¿no? Con agua. Sí, yo de hecho ahora lo que tengo acá es agua, le voy a pasar acá en su rostro para retirarle lo que haya quedado de agua micelar y luego le voy a realizar una limpieza con un gel, ese ya es para retirar las partículas ya más profundas, esto es solo para desmaquillar. Ya. Después viene el gel micelar, eso es para liberar todas las impurezas que contenga. Esto lo vamos a realizar, idealmente siempre realizarlo con movimientos giratorios, como en movimiento circular, siempre hacia arriba, hacia arriba y hacia afuera. Esto más o menos lo realizamos como por un minuto. Ya. Pueden realizarlo las personas en su casa como por un minuto hasta que sientan que ya está bien su piel. Entonces, hagamos un resumen, partimos retirándonos el maquillaje, ¿no es cierto?, de una forma suave, las pestañas hacia abajo, ¿no es cierto?, siempre como de forma ascendente. Claro. Ya, de ahí el labial, este labial 24 horas cuesta más sacarlo. Cuesta más sacarlo, sí. Y ahí para no estar como molestando tanto acá a nuestra modelo, le alcanzamos a retirar un poquitito, pero el resto ya después… Después se remaquilla ella, ¿no? Sí. Encima sobre ese. Exactamente. Y lo importante es que va a quedar su piel limpia, que es lo más importante. Sí. Entonces, después de que le sacaste el maquillaje, le retiraste con agua normal el agua micelar que le habías puesto y ahora le estás aplicando crema. No, ahora ya le puse el gel micelar, ¿cierto? Ya. Ahora le estoy limpiando el gel micelar. Y una vez que ya le limpie el gel micelar, le aplicaré un tónico para retirar las partículas que hayan quedado y así para que el principio activo del serum pueda penetrar mejor en la piel. Ya. Entonces ahora hago el retirado y voy a proceder a aplicar una loción, un tónico para eliminar las últimas partículas que puedan quedar. Oye, cuéntame un poquito, está tan de moda esto del ácido hialurónico, ¿no es cierto? Que lo venden hoy día en todas partes, ¿no es cierto? Ya no es un tema que lo ocupa a ciertas personas, así que está como muy en boca hoy día, tú ves, por todas partes, ácido hialurónico. Pero, ¿para qué sirve? ¿De qué forma tenemos que aplicarnos correctamente el ácido hialurónico? Mire, el ácido hialurónico se utiliza más como principio activo. Ya. Y lo que hace es retener el agua en la piel. ¿Retener el agua? Sí. Así que nuestra piel está siempre humectada. Claro, ayuda en la hidratación de la piel. Entonces hay distintas concentraciones y yo siempre recomiendo que cuando utilicen ácido hialurónico, nunca exceda más del 5 al 10%, cualquier producto máximo del 10%, porque si no puede ser muy agresivo para la piel. Es decir, ponerte mucho ácido hialurónico, dices tú. En mucha concentración, sí. Es como una gotita, por ejemplo, en la parte de la frente. En la frente, generalmente, todos los seres humanos tenemos, o no todos, pero yo te veo que tú no tienes arrugas, pero yo sí, tengo llena de arrugas en la frente, como que lo primero que se nos tiene es el ceño aquí. ¿Ahí es conveniente ponerte un poco de ácido hialurónico en algún minuto? Sí. Idealmente es que puede realizarlo en todo el rostro, pero si hay zonas específicas que usted quiere tratar, puede realizarlo en esas áreas específicas. ¿Y después sellar con una crema protectora? Con una crema más espesa, claro. Una crema protectora, en este caso también podría ser la misma una crema con ácido hialurónico o una crema hidratante. Yo ahora acá le estoy aplicando un serum que contiene el principio activo. Se lo voy a aplicar por todo el rostro y voy a empezar a realizar como un masaje reafirmante. Ya. ¿Reafirmante significa que tú vas a trabajar con la piel? Claro, para que se genere mayor como tensión, para que se levante un poco. Porque ella por lo general tiene bien su piel. Sí, tiene muy bien piel. No tiene comedones, no se ven acné, sus líneas de expresión van de acuerdo a su edad. Y la hidratación por lo general está bien acá en nuestra modelo de Anita. Muy bien, se nota que se cuida la piel entonces la Anita. Sí. Oye, el agua, tomar agua, lo estaba diciendo Connie que es importante hidratarnos para la piel, ¿también es importante el agua? Súper importante, sí, siempre. Siempre es importante el agua en todas las funciones del cuerpo y específicamente en el área del rostro también haces muy bien. Pero no es solo tomar agua y ya con eso un hidrato, no. No, es como lo que le explicaba, con los productos cosméticos o dermocosméticos también van a ayudar bastante en esta hidratación. Es difícil, a la gente le cuesta hidratarse su piel. Sí, tomar agua es una cosa que a los sureños como que nos cuesta un poquito, tú sabes con las temperaturas tan bajas, pero hay que intentar hacerlo por último, agüita tibia, alguna infusión, ¿no es cierto? No, claro, y acá el agua que es tan rica, yo digo... Todavía, todavía el agua acá en el sur es como buena, todavía, no sé hasta qué punto dicen por ahí todavía que ya se nos está echando a perder el agua baldiana, ya no está tan pura como era antes. Pero todavía, a comparación de otras ciudades de nuestro país, obviamente sí tenemos una buena calidad de agua. Sí, yo de hecho acá tomo bastante agua, porque el agua de acá, yo como me vine hace poco acá a Valdivia, entonces vengo del norte porque estoy estudiando allá, entonces por la pandemia me vine acá y no, el agua, pero maravillosa, dan ganas de tomar agua. Dicen que cuando uno se lava el pelo se nota porque se hace espuma y no se saca nunca la espuma de uno de la cabeza, a comparación con cuando te lo hacen en Santiago. Y ahí estamos finalizando entonces, tú ya estás poniendo, dijiste... Este es el serum y ahora vamos a aplicar la cremita. La crema, ¿esa crema es? Esta es una crema para retenerla, evitar... Que se vaya el agua. El agua, claro, y es humectante, entonces también le he entregado otro plus, acá le vamos a aplicar la crema. Y una vez que finalizamos, viene el protector solar y ahí estaríamos ya listas. Entonces es súper importante no olvidar los tres pasos importantes. Limpiar la piel, después hidratarla con un serum y finalizar con una crema y un protector solar. Si ustedes quieren algún consejo, qué marca de crema pueden comprarse, no duden en comunicarse con Agua Salud para que las chicas les puedan dar un buen consejo, ¿no es cierto? Sí. Ustedes también tienen una línea cosmetológica para este tipo de limpieza que la pueden compartir con la gente, ¿no? Sí, siempre cuando se les realiza limpieza faciales uno le da recomendaciones y claro, ahí tenemos opciones nosotros en la consulta para poder ofrecerles para que se lleven a su casa también. Y no tengan que estar, a veces uno compra como a prueba y error, no todos los productos que venden tienen los mismos ingredientes, entonces es importante también ver eso. Ya. Yo acá le estoy aplicando ya el protector solar y aquí estamos finalizando. Ya. Sí, así que ahí si tienen alguna consulta, alguna duda, no duden en visitar Agua Salud y ahí siempre estamos subiendo contenido. Yo también desde mi cuenta de Instagram de cosmetóloga también voy subiendo ciertos tips que a veces uno no sabe cierta diferencia de cosas o términos. Dicen que esto, que es la niacinamida, que es hidratar, que es humectar, yo voy subiendo tips en mi cuenta que es cosmetóloga-dh en Instagram. Cosmetóloga-dh. D de dedo, h, de huevo. Exacto. Ya, súper. Entonces acá. Y ahí en el Instagram de Agua Salud están los teléfonos y todo, ¿no es cierto? Claro. Ya. Ahí tenemos toda la información referente al lugar. Ya. Oye, mientras tanto voy a invitar a Constanza que está por ahí para que pueda pasar entonces para empezar a ya despedir esta sección. Pase por acá, tacito nomás la Connie que se ponga acá al lado mío mientras Dayana termina ahí con ese trabajo. Chicas, ustedes yo sé que tienen un regalo que hacer a nuestro matinal. Cuéntanos primero Dayana, ¿qué nos vas a dejar de regalo para regalarle a la gente que está en sintonía? Sí, miren, yo voy a regalar un lifting de pestañas con tinta y hidratación. Así que ahí para que se levanten con su mirada iluminada. Ya, ya. Y por acá contaste que se sacó un poquito más acá. ¿Ahí está bien? Ahí sí. Tú Connie, ¿qué nos vas a dejar de regalo de tu área? Bueno, del área vamos a regalar una limpieza facial profunda con aparatología y además un masaje sueco. Como el que le hicimos a Fabricio. Exacto. Entonces primero comenzamos con el masaje sueco y luego pasamos al tratamiento facial con aparatología. Ok. ¿Les parece? Mira, hoy día vamos a regalar entonces ese masaje sueco con lo que tú dijiste, la limpieza facial. Sí. Lo vamos a regalar en unos minutos más acá para que usted se lo pueda regalar a mamá. ¿Tenemos una imagen, señor director, o no? Vamos a mostrar esa imagen entonces mientras tanto. Y mañana vamos a estar regalando... Ahí está el regalo que deja Agua Salud entonces. Vamos a regalar en algunos minutos más acá en nuestro estudio para continuar con nuestro matinal. Y mañana, ¿no es cierto? Vamos a estar regalando lo que nos dejó nuestra amiga acá en la parte de cosmetología, que sería el listing de pestañas. Ya, espectacular. Chicas, muchas gracias, mucho éxito en este emprendimiento, ¿no es cierto? Que es importante porque es integral. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación también y felicitar al equipo por el trabajo que hacen. Y feliz día del kinesiólogo, de la nutricionista, que están ahí batallando especialmente a los del servicio público y a todos los colegas que se desempeñan en las diferentes áreas. Dayana, Connie, muchas, muchas gracias. Y Vida Agua Salud también. También gracias a Anita, a Fabricio, que fueron nuestros modelos en el día de hoy. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Tenemos concurso. Chao. Chao.